Regálenme un minutito por favor porque hoy tengo información que cura. Hay enfermedades que son silenciosas porque no manifiestan síntomas aparentes como la arteriosclerosis o la hipertensión y algunas otras que comprometen la salud del cerebro, del hígado, de los riñones o de algunos otros órganos vitales en nuestro organismo. Esto sucede porque las arterias y las venas, que son esos conductos que llevan la sangre, el oxígeno y nutrientes a todo nuestro organismo, se empiezan a ser más pequeñitas, más cerradas. A veces en nuestra alimentación no muy sana empieza a haber una acumulación excesiva de grasa. Para la receta que voy a compartirles el día de hoy utilicé algunos de los alimentos más poderosos y efectivos por sus nutrientes para ayudar a nuestro organismo a arrasar con esa grasa, ayudar a nuestras arterias a que esos conductos queden más libres y además a bajar considerablemente los niveles de colesterol. Acompáñenme por favor hasta el final. Voy a mostrarles qué fácil van a poder prepararla, además con ingredientes que también son de fácil acceso y sobre todo cómo van a poder consumirla en su alimentación de todos los días. Ahora a cocinar. Empezamos trabajando con las lentejas. Aquí tengo una taza. Vamos a lavarlas muy bien. Esta leguminosa contiene fibra y proteína vegetal y esto permite nutrirnos de forma más sana y es un muy buen sustituto de la carne y así evitamos la grasa. Las voy a remojar por unos 30 minutos y ahora aquí tengo la quinoa o quinoa. Estas semillas son un pseudo cereal que contienen proteína vegetal que es similar a la carne y aportan ácidos grasos omega 3 y omega 6 que favorecen la salud cardiovascular. La lavamos muy bien y ahora nos vamos a una olla con 500 mililitros de agua y vamos a poner a cocer la quinoa. No vamos a añadir sal. Cuando rompa el hervor tapamos y vamos a cocer a flama media baja por 15 minutos hasta que las semillitas se hidraten muy bien. En otra olla con 1.5 litros de agua voy a colocar las lentejas. Aquí voy a sazonar con hojas de laurel. También podrías utilizar orégano, un poco de ajo natural o en polvo y nuevamente cuando empiece a hervir tapo y dejo cocer por 15 minutos. Mira, quiero mostrarte cómo está la quinoa. Esto es lo que busco, que las semillas se abran y estén activas. Ahora regresamos a checar las lentejas y quiero que estén al dente, no sobrecocidas. Uy, aquí está un poquito caliente. Voy a tocarlas para ver qué tan suaves están. Aquí le falta un poquito. Vamos a dejarlas por 2 minutos. En total las cosí por 17 minutos. Ahora trabajo conejotes, chauchas, vainitas, habichuelas o porotos verdes. Tengo 300 gramos. Son de los mejores vegetales altos en fibra. Y vamos a agregar también zanahoria. Me gusta incorporarla en la medida de lo posible de forma natural a las recetas. Una vez que retire la cáscara, vamos a rayarla. Y también voy a agregar media pieza de cebolla morada cortada en julianas muy delgaditas. La cebolla tiene un efecto purificador en la sangre y vamos a desflemarla. Porque hay algunas personas que no les gusta ese sabor ligeramente picocito. Como es de mis favoritas, a mí me encanta comerla como sea. Para desflemarla y que tenga un sabor más suave, agrego el jugo de media pieza de limón y dejo reposar. Ahora trabajo con dos dientes de ajo. Voy a picarlos muy finamente. El ajo tiene una capacidad antioxidante y antiinflamatoria que ayuda a disminuir el riesgo de formación de placa arterial. Las lentejas ahora sí ya están listas. Las dreno muy bien. Retiro las hojas de laurel y el caldo de la cocción lo voy a reservar para preparar una sopa de verduras. La quinoa también ya está lista. Recuerda que los ingredientes de esta preparación te los dejo en la caja de información. Dale clic al nombre de la receta para verlos y también están saliendo aquí abajo conforme los voy adicionando a la receta. Viste que puse las lentejas y la quinoa en un bowl muy amplio. Voy a mezclar todo y es lo que más me gusta de esta preparación. Unos pocos minutos para preparar los ingredientes. Ah, y los cejotes los cocí al vapor por 8 minutos para que conserven sus nutrientes. Agrego la cebolla y dos cucharadas de perejil finamente picado. También pudieras utilizar cilantro para darle mucha frescura. Y ahora los condimentos. Sal y pimienta y voy a mezclar muy bien. Si esta receta es de tu agrado me encantaría que me regales un like y si tienes alguna duda o comentario déjamelo aquí abajo. Y aprovecho invitarte para suscribirte y activa la campana de notificaciones para recibir avisos de nuevas recetas cada semana. Y vamos a trabajar con unas semillas muy poderosas. Las de chía que contienen ácidos grasos omega 3 y omega 6. Las hidraté en agua para activarlas. Y ahora en un recipiente amplio voy a poner el jugo de dos limones. Agrego el ajo. Voy a poner un condimento que contiene cúrcuma entre algunos de sus sabores. Agrego sal y pimienta. Recuerda las cantidades te las dejo en la caja de información. Ahora vamos a agregar tres cucharadas bastante generosas de las semillas de chía hidratadas. Estas semillitas son vasodilatadoras y ayudan a regular la presión arterial. Y al final aceite de oliva extra virgen, un alimento cardioprotector y la evidencia científica avala sus beneficios. Y ahora vamos a agregar más grasas saludables, fuentes de omega 3 que contienen las almendras a esta preparación. Vamos a darle un toquecito de calor para que salgan todos esos aromas. Las almendras, al igual que otros frutos secos, ayudan a mantener limpias las arterias y bajan los niveles de colesterol malo. Además son fuente de vitamina E, calcio y magnesio. Una vez lista la preparación, me encanta que puedes tenerla en refrigeración hasta por cuatro días y así tenerla siempre lista para comer. Y al final voy a agregar un poco de tomate, fuente de licopeno, antioxidante que ayuda a limpiar venas y arterias y también favorece la absorción del hierro que contienen las lentejas y la quinoa. Y ahora te muestro. Esta es mi probadita. Voy a coronar con un poco de almendras y agregarle este delicioso aderezo cardio saludable que con las semillas de chía hidratadas tiene una excelente textura. Esta opción puedes comerla solita como una comida o cena ya que es muy saciante. También puedes servirte como un snack y como una guarnición o acompañamiento de alguna otra proteína como pollo o pescado. Y es ideal para llevar al trabajo a la oficina ya que no necesita calentarse.